Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander y quiero dar esta noticia de última hora que hace menos de una hora ha salido y es que Amador Modano ha sido ingresado en el hospital de Jerez. ¿Por qué? Porque fue trasladado de urgencia por medio de una ambulancia porque tuvo un pequeño ataque, al parecer de ansiedad puede ser, porque recordemos que le están haciendo todo tipo de pruebas pero vamos a recordar que ayer tuvo un encontronazo con María Patiño por las barbaridades que estaba diciendo esta chica, esta señora porque era una pequeña, pequeña de tamaño pero grande en dar cañita, ¿no? Entonces se puso a decir, lo que ya les conté en otro vídeo, para no hacer este vídeo muy largo se puso a decir eso sobre que Amador conocía de que Rocío Carrasco, Rocío Jurado, era una mujer que la pasaba a Canuta en el matrimonio y él se notaba que estaba un poco pachucho ese día pero en la noche, a las 4 de la madrugada, ya fue cuando se sintió peor y tuvo que llamar por teléfono lo fueron a buscar en ambulancia para trasladarlo al hospital de Jerez. De momento se están haciendo pruebas y le están haciendo todo tipo de pruebas para saber qué puede estar pasando, a lo mejor es un ataque de ansiedad, él tendrá algunas dolencias obviamente como es normal a esas graves, pero esto yo lo atribuyo yo personalmente a lo de ayer porque esas cosas siempre salen horas después, usted se siente enfadado en ese momento y después se te sube la tensión o lo que sea. Puede haber sido una subida de tensión también, vamos a esperar a ver qué se va a estar diciendo y las noticias que vayan saliendo acerca de esto. Por otro lado, Rosa Benito habló en ya mediodía y dijo que estaba asqueada, que eso es muy asqueroso haber puesto a este señor en insinuar esto de Rocio Jurado porque lo hicieron enfadar es decir, pudo haber sido eso lo que le causara ese malestar. Recordamos que hay gente que lleva las noticias cuando son muy malas o algún comentario que te moleste mucho a ciertas edades te puede dar un infarto, o sea que eso no son jueguitos y a eso está cayendo Sálvame, en dar este tipo de juegos sin importarle la salud a la gente y después van a ir a por Ortega Cano, que ya el día de ayer estuvieron antes de ayer todo el día dedicado a fastidiar a Ortega Cano, todo el día. Bueno, y Rosa Benito está súper cabreada con el programa porque lo están haciendo mal, sinceramente, ¿no? Están haciendo por dinero una cantidad de cosas que ya repercuten en la salud de la gente, hasta el público. Bueno, y esperemos que Amado se recupere pronto y los mantendré informados, amigos. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo. Un beso para todos. Chao. Un beso para todos. Chao. Chao.